El segundo proyecto que nosotros vamos a poner en tabla la segunda semana, dado que aquí ha habido una polémica interesante, es aquello que está relacionado con el aborto terapéutico. Chile tuvo una legislación de aborto terapéutico. Todos los países del planeta tienen legislaciones sobre aborto terapéutico. Creo que hay cuatro países o cinco países en el planeta donde reina el oscurantismo, la edad media y el anacronismo absoluto, que son, entre otros, Chile. Y ustedes saben que durante todo el tiempo la República, casi desde los años 30, Chile tuvo una legislación de aborto terapéutico. Fue un personaje que no está necesariamente vinculado a la protección de los derechos humanos, quien derogó esta ley, que es Pinochet. Pinochet derogó, justamente, una de las últimas acciones que hizo la dictadura de Pinochet ante abandonar el poder fue derogar la ley de aborto terapéutico que había existido durante muchos años en Chile, que había sido un instrumento de salud pública. Y nosotros queremos restablecer esto, y particularmente para tres condiciones muy claras. Uno es cuando hay un feto o un embarazo inviable, como por ejemplo niños que vienen sin cerebro, que van a nacer y van a morir. Creemos que la madre tiene derecho a decidir si quiere llegar a término con ese embarazo o no. Valoramos que la madre quiera llegar a término, pero el mismo derecho le asiste también a una madre que tiene un niño sin cerebro que ese embarazo no llegue a término porque no tiene ninguna posibilidad de vivir. En segundo lugar, queremos restablecer la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando hay riesgo materno. Y en tercer lugar, yo soy el autor de la indicación que se puso en el proyecto anterior que perdimos, que fue que se establezca el aborto terapéutico en caso de violación. A mí me parece que la violación es tal vez la mayor agresión que puede recibir un ser humano, hombre o mujer, pero particularmente las mujeres. La segunda gran agresión que puede ser objeto una mujer es que producto de esa violación quede embarazada. Y la tercera gran atropello a sus derechos fundamentales es que una mujer que fue violada, que quedó embarazada, esté obligada a tener un hijo no deseado. Y en Chile no hay una moral única. Esto es una sociedad democrática y democrática justamente porque existen visiones diversas. Hay valores distintos y lo que sucede es que hay algunos, y la visión es conservadora, lo que pretenden es que sus valores, su moral, entre comillas, sería superior a la de los otros. Y eso implica que habrían seres humanos superiores a otros y seres humanos inferiores. Y que a nombre de esa supremacía se le podría imponer a otros seres humanos los valores, entre comillas, superiores respecto a valores inferiores.